I love you, mommy Y anestesiado mientras me destruyo, baby, el corazón Aún guardo tu promesa y escucho tu voz Alrededor, tanto que me susurran más este dolor Lo disfruto, lo disfruto Por ti vivo de luto, pero lo disfruto Ese es el final, nunca resulta justo No voy a mentirme y por eso me discuto Los problemas no me buscan solito, yo me los busco Y es que soy un imán de lo malo Lo bueno que tengo no sé encontrarlo Si todo fuera mío, baby, yo te lo regalo Si lo voy a dejar negra entre todas las del rebaño Y es que soy un imán de lo malo Lo bueno que tengo no sé encontrarlo No, no sé encontrarlo No, y es que soy un imán de lo malo Lo bueno que tengo no sé encontrarlo Si todo fuera mío, te juro, te lo regalo Yeah, yeah, te juro, te lo regalo LATIN PALACE De Nicaragua para el mundo Trescientos treinta y tres